El deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias hizo que parte de una gran montaña se viniera abajo, sepultando dos viviendas en el sector Bortiño, zona rural del municipio de Cumbal. Y se ha presentado la calamidad de seis víctimas, entre ellas menores de edad, y está por confirmar desaparecidos. Esta información nosotros la hemos tenido de la comunidad que se ha desplazado el día de ayer, que estuvo en nuestro municipio, a raíz de que donde se presentó el epicentro estaba muy distante a nuestro municipio de Cumbal. Por personas de la misma comunidad, esta información nosotros la hemos recibido, y ellos han confirmado de que se ha hecho ya el rescate de seis víctimas, y está por confirmar los desaparecidos. Socorristas de la zona ya han logrado rescatar seis cuerpos sin vida, al parecer menores. Ya hizo presencia la unidad de riesgos del municipio de Cumbal, nuestra unidad de gestión de riesgo está más que atenta para brindar el apoyo necesario. Hay dificultades de acceso, digo, no solo físicas, sino de señal de celular, lo que ha impedido que tengamos una comunicación constante y directa. Estamos en comunicación ya con la fuerza pública, a ver si hay alguna posibilidad de traslado mucho más pronto y rápido, por vía aérea, pero también teniendo en cuenta que esta es una zona de conflicto. En las próximas horas las autoridades esperan realizar un sobrevuelo por la zona de emergencia para verificar la magnitud de la tragedia que enluta Nariño y llevar ayuda humanitaria.